hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para la economía para el signo de libra para lo que sería la segunda quincena del mes de diciembre o igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué te conviene para ti en este periodo en esta quincena y qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir con respecto al trabajo al dinero y qué consejo te dan las cartas para este tipo de situaciones también puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver libra que viene para ti a ver libra vienen los caminos estás enfrentando nuevos caminos viene mucha claridad viene mucha luz te están guiando tus guías tus dioses tus diosas tus ángeles como le quieres llamar te están guiando sobre todo están ayudando a tener más confianza en ti tener más confianza en tu poder en tu poder interior tenemos confianza si te fijas con la luna lo que te dicen es que confía en ti confía en quién eres tú eres un si te fijas aquí es un gatito que se está reflejando y en el reflejo está viendo una pantera en este caso lo que estamos viendo es que te están ayudando a trabajar mucho la autoestima tu poder interior ok a manifestar muchas cosas y sobre todo no tener miedo de experimentar cosas diferentes de salir ya de tu zona de confort de salir de aquello que vienes a la mejor haciendo por muchos años y ya no te gusta ya no te hace feliz o buscar algo diferente no necesariamente tienes que renunciar como tal a tu trabajo es buscar hacer algo diferente algo que te complemente algo que te motive algo que te ayude a renovar estas energías porque porque al final de cuentas en un trabajo que tienes muchos años o mucho tiempo si tu energía no cambia si tu rutina no cambia muchas veces te sientes cansado te empiezas como a enfermar como tal porque tu cuerpo se cansa como tal o vas perdiendo energía porque porque no tienes como esta motivación no estás reconectando con nuevas energías de obviamente de nuevos inicios son nuevas energías de motivación nuevos inicios de perdón nuevas energías de liderazgo de poder etc o sea de crecimiento como tal entonces no están como llegando estas energías pero van a llegar vas a conectar te voy conectando con nuevas personas con nuevas personas que es que viene como un nuevo grupo de trabajo me habla mucho de varias cosas te habla mucho de puedes iniciar un aprendimiento puedes iniciar nuevas relaciones con personas de mucho poder de mucho dinero puedes iniciar lo que pasa es que siento como que también estás atrayendo mucho mira estás atrayendo como mucho la felicidad 10 de copas y el sol si te fijas está rodeado de de girasoles pero estos girasoles representan el color dorado el color dorado o el amarillo del sol del dinero dios está ayudando a atraer abundancia y sobre todo lo que veo con el 10 de copas es que te lo vas a estar pasando bien o sea si te fijas y aquí con el 10 de copas hay mucha comida y hay personas que están compartiendo esa comida contigo tu familia tus amistades tu pareja las personas a tu alrededor que realmente te importan y a quienes realmente les importas aquí te están diciendo es momento de empezar a disfrutar de la abundancia que tienes que me habla mucho una gran abundancia tanto a nivel emocional porque tienes eres una persona que tiene un corazón de oro y eres una persona que siempre está buscando ayudar a los demás eres una persona que siempre está buscando escuché a una persona que es una amiga una gran amiga mía que me dijo es que creo que yo he escuchado muchas personas que tienen como este deseo de si yo fuera millonario si yo fuera que tuviera mucho dinero ayudaría a las personas que estuvieron conmigo cuando yo no tuve nada se te habla en un gran corazón te la de una energía muy y muy bonita porque quieres como recompensar a las personas que realmente te ayudaron por quién era sino por lo que tenías aquí siento que de alguna forma viene algo parecido para ti libra donde estás conectando estás reconectando siento que vas a reconectar con familiares de tus vidas pasadas o a tu familia álmica que vienen realmente a aportar muchísima luz cariño sabiduría y obviamente conectar con personas con quienes vas a compartir esa abundancia ese conocimiento ese valor esa autoestima esa nueva versión de ti veo que te estás transformando muy bien y hablando directamente de la parte laboral te voy trabajando en una nueva área te voy trabajando en una nueva en un nuevo grupo laboral en un nuevo equipo de trabajo para solucionar problemas en una empresa empezando a conocer personas con mucho conocimiento empezando a formar equipos en el sentido de nuevas amistades y apoyándote con ellos incluso también me habla mucho de el éxito de trabajo en equipo el éxito de con la carta del sol si te fijas están celebrando el éxito de poner una empresa juntos de tener nuevos socios de tener nuevos proyectos juntos y personas que están en las mismas metas que tú y estás compartiendo eso muy bonito que tú sientes que tú tienes que tú quieres por lo cual estás luchando y vas a encontrar personas que te van a apoyar en este sentido te van a apoyar con tus metas te van a apoyar con tu trabajo te van a apoyar con tu crecimiento y te van a apoyar también acompañándote con lo que quieres experimentar quieres disfrutar y sobre todo aquello que quieres aprender y creo que eso es muy bonito y muy valioso porque hay personas que comparten las mismas metas que tú comparten los mismos valores que tú creo que vas a estar encontrando compañeros de vida no solamente pareja no solamente amistades personas que realmente vibran en la misma sintonía que tú se preocupan por las mismas cosas o tienen los mismos valores o de alguna forma personas que se preocupan también por ti que quieren realmente ayudarte que quieran realmente que tú aprendas y eso es lo más valioso cuando estás en un trabajo lo más valioso es aprender claro siempre buscamos la parte del dinero porque somos seres humanos pero una de las cosas más valiosas que nos enseña el trabajo es el aprendizaje la sabiduría y la experiencia de manejar conocimiento técnico porque obviamente no es solamente conocimiento técnico es conocimiento también al nivel laboral a nivel social esto lo vas aprendiendo muchas veces lo vas aprendiendo con la práctica pero también lo vas aprendiendo con personas que se abren a compartir ese conocimiento contigo tus jefes tus líderes personas que tienen mucha antigüedad en esa área o en esa empresa como tal y te dan muy buenos consejos creo que esto es lo que está pasando contigo estás conectando con las personas adecuadas para recibir sabiduría y recibir luz puede ser incluso también que estés trabajando con los maestros espirituales estás abriéndote al camino de la espiritualidad muy 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 fuerte lo que si te están diciendo si estás generando un poquito de miedo pero quieres conocimiento quieres luz quieres poder quieres dinero y tus guías tus ángeles están ayudando a aprender para que lo consigas y te están obviamente ayudando si te fijas te están ayudando a experimentar por nuevos caminos vienen sobre todo trabajando con los grupos grupos laborales en un nuevo trabajo también porque no y algo relacionado es que siento como que algo relacionado tienes mucho la comida tienes mucho la parte de las terapias tienes mucho también obviamente el área del campo tienes mucho también el área de las fiestas tienes mucho también a el área de lo que tiene que ver con las plantas las flores te veo trabajando obviamente la área de las terapias todo lo que tenga que ver con las terapias con el área médica también como que estás cambiando como de dd como tu camino solitario agua ahora lo estás aprendiendo a disfrutar en equipo ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego